2 y medio va a ver a tapó Luquetti, va el rebote, tapó Luquetti Camacho, 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 Luquetti, 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 Luquetti Leandro Fernández, ahí va, le va a pegar, pierna derecha, la para el portero y el rebote, no me lo puedo creer Se ha agazapado Luquetti, va, que Luquetti, Luquetti, ante el clavor tucumano Al zurdo Ceballo, Luquetti, mano cambiada, Luquetti Denario de Vega, arriba, Vega, Valencia, y la respuesta de Luquetti es excelente Llega al centro, espera que avalaron, volea, tapó Luquetti Centro de Sosa, Luna, Chino, Luna, Luquetti Va Nacho, frontal, sacó al arquero Luquetti Huracán, centro cerrado, la monta y los tubinos La guanta, cara, baja la punta, le da el arco, la hucha y el palo Rebote para Enrique, ahí le pega, ah, Luquetti, la hucha Para adentro, para De La Vega se anima a Pedro, De La Vega al arco, señora, sí, señor La devolución para Cabrera, ahora sí, Cabrera, Cabrera, tapó Luquetti El toque para Figueroa, pégale si te gusta, Figueroa, Luquetti, Luquetti Llega Fertoli, otra vez Luquetti El centro que llega a la cabeza de Aguilar Empataron el cierre, viene Ortiz, Luquetti Es buena, Andrada, sí, 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 Andrada, sí, sí, Andrada, Luquetti Anetti la levantaron, Cubero pateó, queda corta, vino el gol de Correa Y tapó el arquero Con el cuerpo, centro de Freitas está, salvó Luquetti Mira, Freitas el centro, Duda Valdés y Luquetti salva Vamos allá, apuntó, disparó, Luquetti El levantamiento El centro de vuelo Tapó Luquetti, Lautaro Martínez, qué pelota Va para Velucci, le pega Velucci Luquetti La pelota que viene otra vez al corazón del área Está el primero, tapó Luquetti Impresionante E tome bola en la dirección del área Olha la chance en el giro, Luquetti Check en Colombia, la apertura comenzó ahora Y un buen remate y una grande defensa Tu guarda gente Morales para Galmarini, pasó por sorpresa Viene el patito Roa, pica Roa Veo, veo Tapó el arquero A toda velocidad de unión para liquidar esto En el primer tiempo sale Luquetti Es que no corrió con Roa La monte para Chávez Otra vez Luquetti Qué caño tiró Lotti Qué bien la hizo Lotti Va a definir Lotti Luquetti De frente a Cebedo Va para Pitón Excelente Luquetti Bala por el cuarto Por el cuarto Veo, veo Tapó el arquero Tiene Romero por adentro Centro de Cubero Va Romero La bajó Lo tiene Tapó Luquetti Tapó Luquetti Va a engancharla Libero para el Rivero Es un golazo La jugaron al medio Lizari, Lizari, Lizari Y se la olvidó La frutilla delató Centro para Luna Ganó de cabeza 3-1 de atleta Y le quedó a Sosa A Luquetti Luquetti La fiera, la fiera, la fiera Dame gol, dame gol Ahí se viene manejando la pelota Vosé, 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 Vosé Increíble Increíble Vosé se iba Este es Villa Por adentro está Guanchope Villa al centro Laucha Si, el Laucha Se queda con este avance Tevez Centro de Tevez Sale Laucha Aquí la atrapa Sin problema Si, la arquero que tiene Se resbala Se levanta Mita el centro Oh Muy bien Luquetti De que ahora Final de la Matico Tucumán Bernardo De que le pega bien Luquetti Luquetti Vangel Guedes Toca bien pro Jean Faz o levantamento Tapia da bola Do goleiro Luquetti Respondió Con cachete Morales Tirado sobre la izquierda Borja por afuera Borja y el centro Luquetti Luquetti Cuando la buscaba Por adentro Alexis Gran chance Para argentinos Y ahora se armó el partido Uy Que compromiso Es que Lich venía presionando La hizo muy bien Luquetti Le ha salido todo Atlético Ocupa muy bien los espacios Cuando tiene la pelota El equipo contrario Se agrupa De mitad de cancha Cerro Centro para Luquetti Saca rápido Luquetti Solo Solo Espera Luis Rodríguez Que viene para Bianchi Allí buscando La Luquetti Saca rápido Luquetti Buscándola Para no ir En Tucumán A través de TNT Sports Llamado volviendo Laucha Luquetti Aquí en el gimnasio El central Ojo que pase Buenísimo para Zekiel Barco Acaba haciendo Muy bien Cristian Luquetti Haciendo como un libero Ojo el balón Directamente para la zona Llamado volviendo Un lamento Atribuja Para no ir Abre ¡Gracias!